Hola que tal a todos, como están? Aquí está Yariotons, un nuevo gameplay de Zombie Army 4 Dead War Y vamos a continuar con lo mejor en el capítulo anterior Bueno... ¿Qué es esto? Dame granada bien Eso es una verde Incendiaria, una chota también Dame granada buena Ya fue, ya fue, me llevo eso Tengo un kit de mejora ¿Qué da esto? Zoom no me sirve Tiempo de alimentación, nah Aumentar ligeramente radio de explosión, puede llegar a ser útil Bueno La mala del fornego No me sirve ¿Qué es esto? Hmm... Si podemos destruir eso, tal vez la esterna va a desaparecer ¿Pero cómo? ¿Qué es esto o qué? Encuentra la pieza del generador Vemos una Vemos una Estrellita pesada, genial Inicia el generador ¡Bien! Ahora activáselo y comienza el proceso de carga Defiéndelo Que vengan todos los que quieran No miran como caen Y que sigan saliendo Aprovechen Y... Aprovechen ¿Cuántos son, boludo? Venían como 5 a la vez ahí ¿Vale? ¡Vale! 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 Como acá me hacen varias kills, eh Un combo bastante grande ¿Alguno más? Si vienen más no me quejo Me cago del combo, boludo Si no venía nadie Allá viene pero no tengo ángulo Un combo La de arriba también ¿Está muerto? Si está muerto Ese no ¿Está muerto? Quédate pillo Bueno, bueno, bueno ¿Qué pone? ¡Furro! Chata no, chata Descarga la electricidad en el agua ¿Ya lo descargué o no? A ver... Repara los generadores La puta, mal Repara los generadores La puta, mal ¡Vale! ¿Qué me pasó? A ver si me mueve ahora Sí Había quedado como guía Listo Listo Para acá vuelva Miedo la pierna, boludo Me recibe esto Lo prefiero ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! Ahí te queda en el suelo ¡Venerador! ¡Oh! Eso es buenísimo ¿Puedo tirarme al agua? Sí puedo ¡Sí puedo! Jugadísimo en el agua Sube, sube No hay de juego Porfa Eh... Zombie Army 4 Va a ser más específico Desde AdWare No reparé, ¿no? Cambia fusible ¿Y dónde están los fusibles? ¡Ah! Me sale por aquí Mira a la rata ahí Por aquí Por aquí Arriba será Otra torreta, señal ¿Botiquín? Ah, botiquín Ah, me da la mía De nada guacho Con razón ya no está en pie El Charo Y... Es lo que hay No es lo único que tengo, en verdad Es lo único que tengo A ver si me deja Espérate Creo que tengo... Bueno, no importa A ver Es que no me dejan los zombies Eh... No, no me deja cambiarlo Creo que tengo dos Que son gratuitos El otro vale en monedas Y el más decente es este Por eso lo uso Hay uno de Team Fortress Si no me equivoco Ese está bueno también Que vale... Eh... Monedas, creo Es el que quiero El de Team Fortress El de Team Fortress Inicia maldita esa cosa Ya lo inicié, ¿no? Defiende... Nada tiene que esperar Para iniciar Uh... ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Mato... Ni uno más, ¿no? ¿Qué hacen? Uh... ¿Qué me pegó? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo mierda, bol? Franco tirador de... Míralo Está por ahí ¿Mato? Cuidado Cuidado que hay doble ahí Con su madre con el veneno Ah, ahí está el Sniper, boludo Ah, lo veo Con su madre el Sniper, boludo Uh... Me matan El Sniper asqueroso Repara el generador Ah, tengo que repararlo también Me va a matar el veneno este ¿Me han tenido que curar? Uh... Mande la mierda Ah, ¿qué es uno de estos? Te voy a matar pistola Te voy a matar pistola Pistola, te voy a matar pistola, pistola Apura pistola No cajes Acá hay una pistola Ay... Ay... No... Van a romper el este, boludo Vete quieto Ahora falta el otro Si es que el sniper no me jode Corre, corre No, mi torre Me cago nomas Ah, acá hay otra Hay que buscar la pieza Que esta aquí Porque acá hay cositas Una bala eléctrica Me canso igual el hijo de su madre Está lleno de dichos Por acá también La quitamos Eres un gato muy fachero Más vale crack En realidad uso porque es la única que tengo Me gusta más la del team fortress De momento es lo que hay Algún día No se que lo cambie Upa Que vuelvan cualquiera Explosivos No Explosivos Que eso Vienen de golpe Eso te hacen mierda Ah, la verdad Que tal Esta es esto Eso es súper útil Bueno Mira el tiburón Mira el tiburón A ver, a ver, a ver Quiero ver eso Tiburón gigante ese Está re muerto igual también te digo Unica lotón ¿Varías volver nuevamente? Lua Ripiola el tiburón bol*** Dice peligro eh Se ve como el hileno No hace nada tiburón Dejalo quieto mejor Listo el generador Listo el generador ¿Y ahora? Uy el sniper Defiendo el generador Ah vale Defiendo, defiendo No tiene ojo con el sniper no No Ah, esto hace atacar el tiburón Miralo, no sabía Buenísimo, buenísimo Ahora ya sabemos Un poco tarde pero Ya sabemos Uy, me voy a morir eh Creo que va atrás De esto sí o sí Mira el sniper asqueroso Como busca ángulo No No jodas Qué joder el sniper ¿Dónde está? Bueno lo veo bol*** Me preocupa no verlo Me preocupa no ver el sniper Encima vi en un explosivo de estos Encima vi en un explosivo de estos A ver si lo vi Bueno no sé qué era eso ¿Es por qué me salía de daño? Bueno, bueno, bueno Viene más gente pero no lo veo Aquí viene este, cuidado Mientras no me venga por este lado todo bien Si me viene por el lado izquierdo te cagado Cuarto Cuarto Ah, el tiburón es lo mejor bol*** Mirá ¿Se lo habrá comido? No llego allá bol*** Mirá se cagó un bron ahí Listo Madre No llego, no llego Hay otro, no llego No llego Tal vez la próxima vez, ¿eh? ¿Qué tal? Ahí viene otro más Listo Lo sniper, lo sniper Se queda quieto lo sniper bol*** Quédate quieto. No pude a hablar. Muerto. Cagó el sniper. Muerto. Debe pasar. Corre, corre, corre. Que viene un explosivo de estos. Hay que subir, escalera, 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 escalera. Oh, botiquín, dame botiquín. Tiene que agarrar botiquín. Eh, zombie army 4. Mira, lo pongo aquí. Lo pongo ahí. Zombie army 4. Ese es el nombre. Ahí lo mandé. TieneANQué es esto. cierto. Si, por supuesto le voy. Si, por supuesto. Tienes unos unos. Todos. Dile a la tripulación que es arpao. ¿Qué es esto? Recompensa. No voy a toquetear porque capaz que hago acá. Uy, esto sí me sirve. Formato de texto. Ojo. Pregunta. Vamos a hacer la pregunta. Hay nada. La voy a mandar, ¿eh? Voy a ponerla. Eh... ¿Qué su madre que se me apaga el este? Va, 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 espérate. Puede ser... Ah, ya vi. Mientras esto está en cinemática. Vamos a poner acá. Zombie. O... Resident Evil. Que grande, aguante Uruguay. Operación. Bueno, no me... Vamos a ponerlo así. No me da tantos caracteres. Vamos a ponerlo... 30 minutos. Guardar. Ahí está. ¿Cómo la mando? Supongo que se mandó. Bueno. No tengo ni idea. Pero supondré que se mandó. Creo que se mandó. Tendré mejora. No, no tengo mejora. Es mal. ¿Qué es esto? Restaura... Modificaciones de objetos. Restaura toda la salud. Pa' mi. Me re sirve el botiquín. ¿De qué eso? Granada divina. Espero sea mejora la otra. Continuamos derecho. Sigue el rastro a través del bosque. Hijo de su madre. ¿Qué pasa, perro? Me levanté re loco. Listo. Pa' el lobby. El camino está bloqueado. ¿Qué está bloqueado? ¿Qué está bloqueado? Bruno, cabeza. Eh. Ya te pillo yo. De momento que se acumulen. Que después tiro una bomba. Y los mando a todo el lobby. Mientras no venga esto con la bomba en la mano. Todo bien. Hablando de Roma. Uno, uno, uno. Adiós, adiós. Toma, regalo. Ahí rebotó. ¿Cuántos son? Son 200. Los mandos. Un punto. La entrada del bizano. No me sirvió de mucho pero este. Olvidalo. Quería hacerle la muerte pero no me salió. regrupados dentro de la empalizada aquí no que bueno, que buen mapa lo he remandado a dormir a ver que me pasa nada por favor y la habilidad acá le saqué la boca completa a duropo ah, tengo que seguir nomas a ver si hay algo acá cantita notas de un sectario al lobby la de Hank le dice no, la piña más inútil en la historia a ver la granada divina que hace es una mierda la granada divina que hace la granada divina no sé qué hace vamos a tirarle otra para que vea tan inútil no sé qué hace no sé si hace algo no sé si hay algo no sé si hay algo ya te pillo 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 ahí te levantas ¿desde cuándo tiene arma a los zombies? ojo wow está recagando a tiro tú dónde vas tiene botiquina tiene botiquina eso sí fue onyx list venja 15 no sé estoy muerto y el navande no tengo ganas de hablar a los que caen por la electricidad se desbloqueó es el LEF 4 DEAD es el LEF 4 DEAD no, no, no el LEF 4 DEAD con mod no, mentira está en la skin está en la skin está en la skin de todos los LEF 4 DEAD pero no, no es algún día LEF 4 DEAD algún día LEF 4 DEAD es el zombie army 4 más arriba lo más arriba lo puse en los comentarios en los comentarios que usa torreta y todo con la pistola el rojo está no 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 es no Si vamos con torre, estábamos sobradísimos. Igual debe ser un poco copia del Forbear. Solo que no aparece el Granger y esas cosas. No me acuerdo como se llama, pero... El gigantón ese con las dos manos gigantes. Y el otro que tenía una mano. A ver, no se me acerca ni uno. Creo que por mi espalda están brillando. Voy a verificar. No, estamos relajados. Hasta que me vengan 200 y voy a quedar ahí. Ah, me quedé sin bala. Vamos a agarrar. Ah, no hay más. Un tipo jodido. Los dos. ¿Qué lleva ese? Mata a los zombies. Hay como algo. Y le dolió a la piña. Mata al otro. Se acaba de salvar este de una forma impresionante. Los zombies nunca mueren. Técnicamente no. Excepto que les desarme el cerebro. Según. Ah, la granada es inútil. Dame algo más interesante. Hasta eso es mejor. Uh, mira. Asado de zombie. ¿Alguien quiere un puchero de zombie? Ahí tiene. Bueno. Este sí asado lo que estaban ahí. Eh, zombie army y 4 dead war. Así se llama. ¿Qué no salió? What the fuck? Ah, que no lo empecé. Vale. Ahora sí. Ahí está. Ahí está. Salió la encuesta, ¿no? Si me pueden confirmar. Y salió la encuesta. Creo que sí salió, en teoría. Sí, sí salió. 29. Sale ahí abajo. Eh, ¿quién me dispara? Salí, orejón. Para acá. Está tranquilo porque hay uno con torreta. Cerca. Lo vi. Ah, igual puedo pasar, ¿no? Me preocupa de torreta, pero no sé dónde está. Se habrá muerto ya. Toma, toma, toma. Ah, es un tanque. Acaba con el semi-oruga zombie Es un maldito tanque ¿Dónde está? Es literal un tanque ¿Qué haría si fueran zombies? Si fueran reales los zombies Y intentar sobrevivir Aunque creo que no sobreviviría Tanto, la verdad Capaz que uno para uno Capaz de la bancada Pero si te vienen así como ahora Unos diez, sos pollo Ya te lo digo yo, que sos pollo ¿Por qué se aleja aquel cagón? ¿Y cómo mierda atacó? Es un blindado, o sea, ¿cómo le hago daño? ¿Con la torreta quizá? Es literalmente un maldito blindado Voy a agarrar No, quería agarrar la torreta Sí, que me mata Me va a matar Estoy de espalda Estoy de espalda Me la re banco Me voy a re morir Me voy a curar Me voy a curar porque muero Blindado, asqueroso ¿Cómo le hago daño? Ah, bueno Volta el arma Volta el maldito arma Quiero un sniper Uy, el torretero está reje Adiós Eh Mira, no le puedo matar ¿Por qué no se muere? Si le rape Miralo Terminator realiza en este La de Rambo, la de Rambo No puedo subir por aquí Granada divina Granada divina ¿Qué es esto? Abrimos El contenedor Para mí Parece que necesitas refuelar El mecanismo de abierta ¿Hay algo que podías Sifon hidrólico ¿De qué es el flujo? ¿De qué es el flujo? ¿Hm? ¿Sale la encuesta o no? Uh, acá y otra de acá Uh, qué onda Uh, qué onda No recibe Para nada, así como el O sea, esto de fuego Mira, el cabrón ese Que no dispare Hijo de su madre Se murió ¿Y de dónde saco más? Espera el drenaje Ah, tengo que esperar Miró El corazón Ah, doble Y en la cabeza el otro ¿Esto es para qué sirve? What the fuck Uh, doble el ojo Doble Increíble No sé qué va a pasar Pero Sigan viniendo A ver, apuro No tengo Granada divina La mejor granada de la historia Me pongo una mina por ahí R1 Ahí Está perfecta Y, ¿qué onda ese loco, boludo? ¿Qué onda? ¿Qué onda, hermano? ¿Y esto qué es? ¿Artillería? Ah, esto van a tirar misiles Los aviones, boludo Dios mío, me voy a alejar Van acá misilazos y los aviones Mira, mira, mira Tieron chota todo Ya está, ¿no? No se pueden ir calmando El de la torrenta Esto por aquí Si me deja Y a ver si me respeto un botiquín Me vendría bien ¿Qué te pillo? Me vendría bien un botiquín ¿Y estos? De repente Corrieron ¿Por qué onda? El esquelético No salió nunca más En el 3 de este juego Salía un Un esquelético Que Era reinzano Pero ahora no Salía acá Bicho Agarra, agarra Adiós Que estoy quieto Voy a venir por acá Casi así Vale Listo Que te pillo Que te pillo Este es del arma Esto del arma Son reje Ah, genial Un botiquín ¿Qué pasa con el... Son montones, boludo? Son una banda Uy, se mamaron acá Uy, soltá, soltá Uy, corre, boludo ¿Por qué salió acá la granada? Bueno, acá donde morí Igualmente ¿Confíamos en la granada? La granada es una chota ¿Cuántos de estos van a venir? Ah, que ya está el drenaje Ah, mirá Aquel carahuasca, eh Ese era el que estaba Bulleando Acá viene este Fue medio rapidito Están bien enfadados ¿Cuándo me los llevo ahora? No sé hasta qué punto No me van a quemar Y hasta aquí el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden dejar su like Suscribirse Y nos vemos En el siguiente gameplay Chau chau